Hoy te voy a enseñar a cómo actuar ante una herida de bala y estás solo. Una herida de las más peligrosas que alcanza órganos vitales. Bien, pues lo primero que debes hacer es presión con tu mano y salir de la zona de riesgo. Busca un lugar donde estarás salvo y protegido. Haz presión directa con un apósito en la zona de entrada del proyectil. Y valora tu herida, busca si hay un orificio de salida. Y si lo hay, coloca otro apósito y haz presión contra el apoyo. Mientras controlas la hemorragia, llama a emergencias. Recuerda que si no dispones de apósitos, podrás utilizar cualquier prenda. Unos calcetines te servirán. Una vez controlada la hemorragia, saca tu venda y pilla un extremo contra el apoyo. Haz un giro de manera que dejes pillada la venda por detrás de tu cabeza. Y ahora haz presión sobre los dos apósitos. Vuelve a pasarlo por detrás de la cabeza y repite vendaje. De esta manera fijaremos los apósitos aplicando presión. Y vamos a aprovechar la misma venda para improvisar un cabestrillo. Con dos pasadas donde apoye bien el codo será suficiente. Por último le daremos una vuelta a la muñeca. Y mirad cómo queda. Tenemos el vendaje compresivo y la extremidad inmovilizada. Ya solo quedará esperar a emergencias o si estás en zona hostil, buscar un lugar seguro.